qué inmenso placer estar acá en la casita de la música Felipe Polanco Moruga en la casita de la música en la casita de Luis Quibar Moruga en todo el septiembre no hay casa de teatro en todo el septiembre en casa de teatro probamos una de ahora en la música que se sepa gracias a ti que lo recibe en tu casa aquí se está vendiendo guitarra ¡Ello, Vila! ¡No, no!